Pero no hay un apoyo cordial, ¿no?, como hace la directiva, prácticamente estamos votados, no tenemos nada, como usted está viendo la carretera, no tenemos una sola pelota, y los colos también nosotros nos ponemos, o sea, no hay un apoyo así, como se vienen, ¿no?, equipos grandes que tienen todo, ¿no?, para poder llegar a la nacional, mientras nosotros no tenemos nada, solo corazón, ¿no?, de mis compañeros y que llegamos hasta esta etapa. ¿Y qué están haciendo ustedes para mantener el equipo, de tal manera que tengan que viajar y tengan que movilizarse y enfrentar a los equipos grandes? Solo nos ponen a movilizar, nada más, como si fuese, nos dicen, anden, vayan a, como se puede decir, anden, vayan a lo que es, a cumplir, prácticamente solo nos ponen a movilizar y nada más, no tenemos nada, un poco de molestia en causa de todas las integrantes, por eso. Alex, cuéntame sobre la integración del equipo, ¿cómo está conformado? ¿La mayoría son azangarinos, tienen algunos refuerzos, cómo está? La mayoría son azangarinos, hay unos cuantos refuerzos que sí vienen a apoyar. ¿Ustedes pensaron en estar en esta situación de la etapa departamental de la Copa Perú o pensaron que la situación iba a ser aparente y con las mejores posibilidades? La mentalidad de todos los compañeros era llegar hasta los 5 grados y tal vez pasar a la nacional, pero con el apoyo de la directiva. Pero la directiva nos dice, no, solo queremos llegar a la departamental, pero nosotros como corazón y como azangarinos que somos los que tenemos garra y llegamos a tener sin ciencias, pero ya no hay un apoyo cordial, porque es de parte de la directiva. ¿Qué tal el partido de hoy día? Bien, ¿no? Corrido, bien, nos exigieron, nos dejaron salir. Bueno, un poco más de trabajo táctico, se puede decir, como un entrenador. El santo no lo tenemos, no, nos juega en contra también. Ha sido una falencia.